Estas son las que considero las tres mejores finales en la historia de la Copa del Mundo. Vamos a ver. Tengo que decir que, evidentemente, por lo menos en vivo, no vi ninguna de las tres finales que voy a mencionar, pero por cómo fueron los partidos y por lo que significaron para la historia del fútbol y la historia de las Copas del Mundo en sí, considero que fueron las tres mejores. Comenzamos con el maracanazo, la final de 1950, que técnicamente no fue una final porque fue el último partido y una segunda fase de grupos donde Uruguay sí necesitaba ganar, pero a Brasil le alcanzaba con un empate. De igual manera, en este partido se definió aquel título y creo que estamos todos de acuerdo que es uno de los partidos más emblemáticos en la historia de la Copa del Mundo. El milagro de Berna de 1954, donde Alemania consiguió su primera Copa del Mundo después de vencer a una selección de Hungría que era prácticamente invencible en aquella época y que acumulaba un invicto de más de 30 partidos hasta esa final. Y por último, la final de México 86, partidazo, Argentina se pone 2 a 0, Alemania empata 2 a 2, faltando 10 minutos para finalizar el partido y 2 minutos después Argentina marcaría el gol definitivo para consagrarse campeona del mundo.